... Cuando el COVID-19 llegó a Estados Unidos, las fábricas de carne se convirtieron en el sector más castigado por el coronavirus. De hecho, 12 de los 25 puntos más infecciosos del país son centros de procesamiento cárnico. Algo que se entiende perfectamente si vemos cómo trabajan los empleados, muy cerca unos de otros, donde es difícil mantener esa distancia social y no siempre se ha podido tener acceso a mascarillas para todo el mundo. Así que cuando una persona se ha contagiado, el efecto ha sido dominó. En estos momentos, en las fábricas de carne, hay más de 10.000 personas que se han infectado de coronavirus y casi 30 han perdido ya la vida. Esto ha dado lugar a que se cierren muchas de las fábricas de carne, provocando un excedente de animales que ha habido que sacrificar porque no se podían procesar. Y además también una falta de suministro de carne en los supermercados. Algo que ha dado lugar a la entrada de nuevos competidores, como la llamada carne vegetal, esa carne hecha a base de plantas, que ha visto un incremento en su producción de un 35% en las últimas semanas. A medida que Alemania continúa con su proceso de reapertura, también crece la preocupación específica en sectores que se han convertido en focos de contagio por el coronavirus, como es el caso de los centros de procesamiento de carne, una industria que en este país emplea a unas 128.000 personas, la mayoría de ellas migrantes provenientes de Europa del Este. El contagio de decenas de trabajadores en varios mataderos alrededor del país puso de nuevo el énfasis en las condiciones de vivienda y de trabajo en estos lugares, condiciones que han sido descritas como miserables e insalubres y que llevaron al gobierno de la canciller Angela Merkel a presentar un plan para reforzar los controles en esta industria. El plan contempla la prohibición de los subcontratos que permiten la llegada masiva de los trabajadores de Europa del Este, un plan que ha sido debatido ampliamente en Alemania y que ha sido considerado como uno que podría cambiar de manera radical la forma como opera esta industria en el país. La prevalencia de COVID-19 en los mataderos se ha dado también en Francia, en tres casos, el más importante de ellos en Bretaña, donde de 1.027 test, 109 dieron positivos. La empresa se asombra, pues dice que tomó todas las medidas sanitarias exigidas por las autoridades que confirman la información, al igual que los sindicatos, que sin embargo creen que la causa está en el tamaño reducido de los vestuarios, donde además los trabajadores no siempre toman las precauciones necesarias. Otra explicación viene de Alemania, donde al igual que en Francia, la mayoría de los trabajadores de mataderos son extranjeros, gran parte viene del Este de Europa, y son alojados por las propias empresas en lugares reducidos y luego se trasladan juntos a la empresa en buses, lo que aumentaría su capacidad de contaminación. Finalmente, la tercera explicación es del profesor Christian Drosten, el virólogo alemán, una de las personas que más sabe de COVID-19 en el mundo. Él dice que las bajas temperaturas con que se trabaja en los mataderos favorecen la permanencia y la vida del virus y obviamente juegan en contra de la capacidad de protección de las mascarillas. En lo que coinciden todos es que los animales no fueron la puerta de entrada del virus a estas empresas.